15 años, Guatevisión En Información Internacional nos ubicamos ahora en México donde el alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas exaltó al gobierno a perseguir y sancionar los abusos y actos de tortura en contra de los detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en un hecho que ocurrió en 2014 La ONU presentó el jueves en México el informe doble injusticia en el que se analizan los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante las investigaciones del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 indica que por el caso han sido detenidas y procesadas 129 personas En 34 casos tenemos fuertes elementos de convicción de que sí hubo tortura Además se encontraron detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos A la propia PGR y a la visitaduría se les insta a hacer una auténtica investigación de los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos incluyendo las responsabilidades de los superiores jerárquicos Al Poder Judicial se le llama a excluir todas las pruebas obtenidas bajo tortura El organismo indicó que se trata de una doble injusticia porque además de estar desaparecidos se afecta el derecho de los familiares a conocer la verdad y exhortó al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura No somos defensores de los procesados sino somos defensores del estado de derecho para todas las personas incluidas aquellas que presuntamente hayan cometido un delito La noche del 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa Guerrero se apoderaron en la ciudad de Iguala de autobuses que usarían para movilizaciones políticas pero fueron detenidos por policías locales Según la hipótesis oficial los policías entregaron a los estudiantes al cártel criminal Guerreros Unidos que los habría asesinado y calcinado para luego arrojar sus cenizas a un río cercano Pero expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han cuestionado esa versión El caso desató una ola de indignación en todo el mundo Y el Congreso peruano votará el 22 de marzo sobre la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski por incapacidad moral según acordaron los jefes de bancada solo tres meses después de que fracasara un pedido similar La moción para destituir al mandatario por incapacidad moral será discutida y votada el jueves 22 según acordaron los jefes de bancadas después de que fuera aceptada a trámite por el plenario del Congreso con 87 votos a favor 15 en contra y 15 abstenciones Kuczynski asistido por un abogado podrá presentar sus alegatos en esa sesión Creo que debe haber un proceso justo de evaluación y investigación plena No vamos a acusar a los otros sin pruebas No lo hagamos con el presidente tampoco Kuczynski, un empresario y banquero de derecha de 79 años es acusado de haber mentido sobre sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht que ha admitido que hizo millonarios pagos ilegales a políticos en Perú Dos partidos minoritarios de izquierda lanzaron la moción después de que Kuczynski indultó al exgobernante Alberto Fujimori la víspera de Navidad Sin embargo, el pedido presentado al Congreso menciona solo las mentiras, engaños y graves conflictos de interés Regresamos a información de Guatemala Dos mujeres de la comunidad de Tucurú de Alta Verapaz fueron capacitadas en India para implementar el sistema de paneles solares en sus comunidades La información de esta historia la tiene nuestra compañera Esly Melgarejo Esly, buenas tardes, adelante Cuatro agencias de Naciones Unidas favorecieron a dos mujeres Kuczynski de Alta Verapaz y les proporcionaron un viaje a la India en donde se especializaron en la instalación de paneles solares En mi persona venimos con mucho conocimiento para instalar paneles solares el sistema solar que es la base fundamental de la vivienda de la familia que nos están esperando Para mí fue muy importante el sistema solar el aprendizaje para mí es muy importante fue algo muy especial en mi vida y eso mismo podré compartirlo en mi comunidad Hay un compromiso de las agencias que estamos participando de tratar de conseguir fondos para ayudar a las dos señoras a comprar paneles solares y quería aprovechar la oportunidad y los fondos generados con esta actividad van a ir a apoyar a las dos mujeres para conseguir fondos para comprar paneles solares Entonces es una llamada una invitación a también participar en esta cena para ayudar a dos mujeres a conseguir paneles solares y mejorar la situación de sus comunidades La idea de los programas de Naciones Unidas es lograr la instalación de paneles solares en la comunidad de Tucurú en Altavera Paz Por una Guatemala en Paz Slim Elgarejo Y al cierre hoy y mañana son las últimas funciones de la propuesta escénica Bicéfalo una temporada cargada de emociones y sobre todo de reflexión pero también de denuncia con lo que se busca brindar un mensaje y una mejor calidad de vida a las personas transgénero Con respeto a los nombres preferiría mantener anónima la identidad de los involucrados pero que sobre todo dejo morir a nuestros padres porque una sociedad como esta no le crea una mujer es bicéfalo una historia que se lleva a cabo en una casa de citas en ese ambiente se lleva a cabo varias historias pero dos muy especiales una de las chicas que trabaja ahí uno de sus sueños es ser madre de otra chica que llega a ese lugar para cumplir un objetivo muy muy importante porque el tomar el tema para darle esa importancia y ya dejarnos dejar atrás esos tabús de que las personas transgénero son personas que no tienen derecho al contrario también son seres humanos estaremos en una pequeña temporada terminamos el 17 de marzo en el teatro Manuel Galich de la Universidad Popular gracias por su sintonía concluimos con una emisión más y los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche con permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!